... ...que se venía ya dando seguimiento y bueno, solo ese resultado de las investigaciones determinará si tuvo o no que ver en todas estas acusaciones sin embargo, ahora ya él no está aquí, ya no está entre nosotros partió Carlos Luis Morales Benítez y muchas personas están concernadas en este momento no solamente quienes hemos estado de cerca con él sino también aquellos que lo han seguido a través de su histórica participación en el fútbol ecuatoriano, en uno de los equipos ídolos del Ecuador posteriormente a través de la pantalla de televisión compartió con nosotros también en TC Televisión y luego pues decidió incursionar en la política teniendo mucha aceptación y lamentablemente la pandemia trajo consigo muchas vicisitudes, muchos inconvenientes y entre ellos también el involucramiento del prefecto que en paz descanse ahora Carlos Luis Morales en presuntos actos de firmas, de contratos con sobreprecios, etc. pero solo las investigaciones determinarán si eso se vio o no ahora lo que se lamenta en el país muchos ecuatorianos lamentan la partida de Carlos Luis Morales compañeros ustedes continúan en estudios no sé si tengan alguna pregunta bueno, Stalin realmente sumamente doloroso para quienes hacemos TC Televisión también para sus compañeros de El Noticiero de El Noticiero